Hola sean bienvenidos a un nuevo video, pues espero que me acompañen y en este video vengo cumpliendo un reto un reto que me hizo el canal Mi Jardín Hermoso y el reto consiste en vestir una muñeca, hacer un arreglo y pues vestir la muñeca y pues yo he elegido, se la hice de un material reciclado o digamos este es un morro un morro que he medio decorado y pues aquí vamos a proceder a vestir nuestra muñeca si no han visitado ese canal pues los invito a que lo hagan que tiene un muy buen contenido pues estas son las plantitas que he elegido para ponerle aquí a nuestra muñeca el reto era con suculentas pero como no tengo suculentas pues yo lo voy a hacer con las plantitas que tengo aquí en casita y pues vamos a ver como nos va quedando este arreglo lo que estamos haciendo es cumpliendo un reto a ver como nos queda por aquí ahí está y le ponemos otra por aquí aquí le vamos a poner una pequeña y así es como nos va a ir quedando nuestra muñeca ya bien vestidita si tú aún no te has suscrito al canal pues te invito a que lo hagas que comentes que compartas y pues a las personas que están llegando gracias por su apoyo que comentes que no te han dejado si tú aún no te has su voz que te han dejado que no te has tenido que además de la tumba que no te hagas que no te has su voz que no te has su voz que no te hagas que le buscan que no te has su voz Bueno pues amiga es así como ha quedado el final de vestir mi muñeca. Pues espero haber cumplido con el reto, el reto era con suculentas pero yo no tengo así es que decidí ponerle estas plantitas y pues aquí lo que utilicé en la parte de abajo para ponerle a la muñeca pues fue un morro y pues es así como quedó. Si el video te ha gustado te invito a que me dejes un like, que comentes, que compartas y pues nos vemos en un próximo video. Hasta luego amigos.